Hemos desplazado a todos los funcionarios del gobierno municipal de diferentes reparticiones, se han dividido por distritos y estamos primero poniendo bonitas las avenidas, pintando los cordones, también estamos haciendo el embellecimiento de las plazas, miren los asientos, estaban ya un poco deteriorados, estamos haciendo el mantenimiento, el pintado y también la limpieza de estas áreas verdes que tenían basura, estamos con todos los equipos de Macruz y las diferentes unidades de las subalcaldías, vamos a ver ahora el tema de alumbrado público, cómo están las plazas, entonces esta jornada de los domingos permanentemente lo hacemos con los funcionarios, que obviamente no ganan horas extras, sino lo hacemos de corazón y les he dicho a ellos que tienen que comprometerse con nuestra ciudad para tener la bella y tener obviamente nuestras plazas, nuestros parques en buenas condiciones, así que esta jornada permanentemente la tenemos que hacer durante todo el año y cada una de las unidades está en diferentes lugares para lograr que pongamos en buenas condiciones nuestros espacios recreativos de la ciudad.